Lo que pasa aquí que siempre el problema que ha habido es la separación en lo que le llaman la música urbana del rap en español, el underground, el reggaetón, lo comercial, el pop, como le quieran llamar, es música urbana, pero todo vino de la raíz de todo fue el rap en español. Y bueno, muchos no lo quieren aceptar de que es de ahí fue que todo comenzó. Eso es claro. Es el rap en español, pero la generación de los años 90 no quiere aceptar que tienen la influencia, la influencia de nosotros, la primera generación del rap en español, que dentro de esta generación, pues vuelvo y repito, está Lisa M con nosotros. Sí, porque todo es una evolución, ¿entiendes? Han habido cambios, pero es música urbana. Yo pienso que aquí había una falta de educación a nivel, ¿verdad? Primero en el tiempo de nosotros. Sí, cultural. En el tiempo de nosotros no había YouTube, no habían ciertas cosas que pudieron quedarse grabadas para otras generaciones ahora. Esto se explica de una manera. Hay muchachos de esta generación que te van a decir, mira, yo no tengo ninguna influencia de Disquad o de BK, yo no sé ni quiénes rayos son esos. Eso es válido. Ahora, lo que hay que orientarlos es, perfecto, pero ¿quién fue tu influencia? Ese fulano que vino detrás de ti, obligatoriamente, de alguna manera, fue una influencia de nosotros a él. Eso es así. Que así, de alguna manera, la influencia vino desde el principio. Ahora, que a lo mejor pudiesen haber sido otras personas que lo hubieran hecho si no hubiéramos sido nosotros, sí, pero no fue así. Ya me está muy buenosotros. Muy buenosotros. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo? Sorry, bro. Ah, bien, chévere. Ah, bien. Como quieras, ¿quién iba a tocar un rato? Ah, como quieras, ¿quién iba a salir a la radio? Pero fue Disquad. ¿Es que tú quieres? Sí, fue Disquad. Yo sé que estás soltera. Por eso te pregunto a ver si tú quisieras bailar conmigo o salgamos afuera. ¿Qué crees? Y dialogamos un rato, mujer. Yo sé que estás soltera. Por eso te pregunto a ver si tú quisieras bailar conmigo o salgamos afuera. ¿Qué crees? Y dialogamos un rato, mujer.